Y ahora, Manuel Castro, nos dirigimos a Rusia. Tenemos imágenes en vivo donde están realizando un homenaje a Navalny, sí, este hombre, el opositor ruso que falleció hoy en prisión. Sí, según Ria Novosti dio la información, murió después de una caminata. También el servicio penitenciario informó de esto. Está en la región de Yamalo-Nenets, donde cumplía una condena. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Navalny. Recordamos, tenía 47 años. Estaba condenado a una pena de casi 30 años por ser considerado un extremista que atentó contra los intereses de Rusia y por formar parte de organizaciones que son una amenaza nacional para las autoridades rusas. El 16 de febrero de 2024, en la colonia penitenciaria número 3, el recluso Navalny Alexei se sintió mal, este es el informe, se sintió mal después de un paseo y casi inmediatamente perdió el conocimiento. Los trabajadores médicos de la institución llegaron inmediatamente y llamaron a un equipo médico de emergencia. Este es el mensaje del Servicio Penitenciario Federal. Y además, dice, señala que se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias, pero no dieron resultados positivos y los médicos confirmaron la muerte de Navalny. Ahora se está tratando de informar las causas de la muerte. Recordamos que estaba en el penal número 3. En otro momento no se sabía sobre el paradero de Navalny, que estaba en otro penal hasta que después se dijo dónde estaba. Y además recordamos que en algún momento fue tratado en Alemania cuando denunció que en realidad los miembros de la antigua KGB habían tratado de envenenarlo o de matarlo. Después creo que Putin salió a decir que si lo quisieran envenenar no hubieran fallado. Y ahora se van a seguir las investigaciones con respecto a esta persona, que era uno de los tantos opositores. En Occidente se lo trata de poner como el opositor número 1, pero en realidad era uno de los tantos que había. Como Lukashenko en Bielorrusia tiene muchos y están afuera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. De hecho, había sido juzgado por ciertos delitos hasta algunos económicos. La situación en Rusia obviamente no es simple, pero vamos a ver qué resolución se saca. De hecho, ya estamos viendo concentraciones de partidarios de Navalny debido a haberse conocido el deceso en la cárcel donde estaba purgando su condena. Y estamos viendo también en pantalla dividida, del lado derecho abajo, estamos viendo el último video de él en la cárcel. Acompañado de los otros videos que vemos a estas personas que se encuentran allí rindiéndole homenaje. Sí, están rindiéndole a Alexei Navalny, este opositor ruso que falleció hoy en prisión. Bueno, recordando el hecho del paradero, que no se sabía dónde estaba, ni siquiera sus abogados tampoco, eso fue en diciembre pasado. El paradero era desconocido y durante 3 semanas se trató de dar con él. Y ese episodio fue coincidente con el pronunciamiento o la opinión que había tenido en contra de la campaña de reelección de Putin y llamó a votar en contra de él. Igual de todas maneras, la influencia que Putin tiene en la sociedad rusa es muy grande. Es decir, la guerra no ha mermado, no sé, como la quieran llamar, la confianza o la animadversión de la ciudadanía rusa contra Putin. Ahí vemos el grafo donde señala que Zelensky habló de la muerte de Navalny, que es obvio que ha sido asesinado. Es decir, las sospechas siempre van directamente a eso. Recordamos el uso que ha hecho... Yo sigo utilizando el nombre de KGB, aunque en realidad tiene ahora otro nombre, otra sigla, de un agente ruso que estaba en Londres y utilizaron Polonio 210 y... Adiós. Solamente se lo colocó en la mesa donde estaban hablando con otros y después tuvieron que internarlo, perdió el cabello y se acabó. Bueno, la KGB siempre ha sido famosa por la utilización de ciertos componentes para deshacerse de... Bueno, en realidad todos los servicios secretos, ¿eh? No se crean que la CIA o la NSA es mejor. Esto es así. Es otro mundo, alejado de nosotros, simples mortales. Vamos a ver cómo sigue esta cuestión de Alexei Navalny y las investigaciones y lo que se va a dar a conocer. Veremos. Seguimos viendo mientras imágenes de estas personas que se acercan, que se acercan ofrendas, flores y velas, estamos viendo que las colocan allí. Muchísima gente presente en Rusia y también recordemos que estamos viendo el último video de Navalny en prisión allí del lado derecho. Y además carteles, no, algunos están en inglés que dicen paren a Putin. Vamos a ver cómo, qué resultados puede haber en las elecciones que vaya a haber que en realidad van a convertir a Putin en un verdadero zar, porque en realidad de acuerdo a la legislación, Putin tenía solamente un tiempo como para ser presidente, pero fue alternándose como primer ministro o como presidente de la Federación Rusa con su segundo, que siempre han estado, pero una modificación legal se ha hecho, bueno, como ha ocurrido en El Salvador también, ¿no? Porque el porcentaje de aceptación es alta. Es decir, esa es la ley, si no le gusta podemos cambiarla, ¿no? Ocurre en todos lados. Gracias.